Ya supe que te revuelcas, que te revuelcas la envidia Lero, 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 te dejé, te cambié por otra tina Ya supe que estás celosa, supe que estás ardida Lero, 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 te dejé, te dejé con una herida Como tortillas con malas y te llevé a la cama Tu cuerpo me lo empiné como una cerveza helada Como tortillas con malas y te llevé a la cama Tu cuerpo me lo empiné como una cerveza helada Y en nada te quedaste, no te dijeron, te contaron, te chislaron Que te superaron y por eso simplemente te corté Te corté, te corté, te diste y muere la bronca y te corté Ya supe que te revuelcas, que te revuelcas la envidia Lero, 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 te dejé, te cambié por otra tina Ya supe que estás celosa, supe que estás ardida Lero, 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 te dejé, te dejé con una herida Como tortillas con malas y te llevé a la cama Tu cuerpo me lo empiné como una cerveza helada Como tortillas con malas y te llevé a la cama Tu cuerpo me lo empiné como una cerveza helada Y en nada te quedaste, no te dijeron, te contaron, te chislaron Que te superaron y por eso simplemente te corté Y en nada te quedaste, no te dijeron, te contaron, te chislaron Que te superaron y por eso simplemente te corté Te corté, te corté Te dije y muere la bronca y te corté Te corté, te corté Gracias por ver el video.